Bienvenidos al sorteo número 6296 de Cafeterito Día para hoy, miércoles 27 de abril. Nos acompaña los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras. Compre tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 3, 5, 8, 9, 35, 89. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en La Virginia. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.